¡Hola amigos canarios! ¡Hola a mi YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Pero que bien! Como siempre. Hoy diréis... ¡Juan! ¿Por qué este vídeo? La gran remontada. El por qué. ¿Y por qué cada vez es más difícil de cría? Todos los años mismo problema. No crían, no pizan, patatín, patatán, patatán. Señores, ya os lo di en varios vídeos. Yo hago dos selecciones. Una paro bueno y otra que sean buenos paros. Se ha acabado. Todo lo que no esté por ahí, fuera, mirad. Esta pareja. ¿Lo ven? Malos padres, malos padres, malos padres. A ver, a ver un anillo, ¿no? Estamos de anillo. A ver las primillas. A tomar por culo. Mirad los pijones ahí, los huevos comidos. Mirad. Estaba allí que han reventado anillo, han comido los huevos. A ver si lo tenéis por ahí. A ver, porque me nací hoy, se encumben todos los pijones. Afuera. A los padres no les faltan nutrientes. Por qué, por ejemplo, es así y esta no. Mirad. Este ni se menea. Selección pura y dura. Mirad. Ni se menea con la cámara. Ni se menea. Mira cómo tiene estos pijones. Mirad. Te nacieron hace nada. Hace cuatro días. Mirad. Ve cómo me lo tienen. ¿Lo ves? Ahí hay seis. ¡Seis! ¿Lo ves cómo me lo tienen? A tope. Estas son las hembras quietas. Selección. 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 Mirad. Selección. Selección. Y esto es lo que hay. Y yo este año voy a vender selección. Yo ya estoy harto de escuchar de cuando se llevan unos paros míos que le crían bien o quedan buenos. ¿Por qué? Porque yo sé lo que estoy vendiendo. Muchos compréis nombres de Pepito, Grillo, de Rodríguez y después no crían ni pidan ni nada. Esto pinza y crían. Porque el que no pinta y cría va afuera. Va afuera. Mirad. ¿Lo veis? Eso es selección. Selección. Mirad. Mirad esta imagen. Mirad, mirad la imagen. Selección. 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 Mirad. Bueno, paro. Pero es que está uno aplastado. No tiene ninguno aplastable. Está metido debajo. Pero mirad. Lo veis. Aquí hay. Este está muerto, veis. Mirad, este está muerto. Pues fuera. Fuera. ¿Por qué uno sobrevive y otro no? Pues ya está. Pues ya está. Porque ese ha sobrevivido, este no. Esto es así. ¿Lo veis? Esto es calidad. Los paro arranca cinco pichones, cinco huevos, porque de ahí sobrevive más o menos entre dos y tres. Lo demás vamos afuera. Yo lo que hago es. Estas sobrevivientes están muertos. ¿Por qué? Ya está. No habrá comido y no tendré la fuerza necesaria. Es lo que hay. Y así se va atacando. Yo mirad. Hembrazola. Hembrazola, señores. Hembrazola. Pues la hecha a un macho. Pero mirad la hembra que me ha criado. ¿Lo veis? Mirad. El campeón del mundo que va a nacer. Hoy nace. Día 29. Se han puesto seis puestas con el macho mío. Y así mirad. ¿Lo veis? Mirad. Marfiles. Marfiles. Mirad. Aquí se ha muerto uno de los hermanos porque se enganchó la pata. No se murió. ¿Por qué sí? Mirad. ¿Lo veis? Roba la blanca. Mirad. Roba la blanca. Ahí está. Roba la blanca que la he visto aquí. Roba la blanca. Mirad. Hembrazola. Marfiles. Roba la blanca. Mira qué calidad. Mira cómo está el paro durmiendo. Señores seleccionados que yo tengo aquí los paros para disfrutar de ellos. Diréis que no sé qué, no sé cuánto. Yo disfruto. A mí un disfrute. Eso para mí no es ningún trabajo ni nada. Yo disfruto hoy domingo. Ustedes lo mostré en la playa, en la piscina, en todo. Yo estoy aquí. Quizá a las dos de la tarde. Y me gustaría irme. Sí. Pero yo disfruto. Mirad. Mirad. Mirad qué robo a la blanca. Mirad. Cada día con el pase. Ya está. Había otros dos hermanos que no. Eso sale con mucha más intensidad de robo, para que lo sepáis. Ya te lo digo yo por adelantado. Es lo que os vuelvo a decir. Mirad. Mirad qué robo a la blanca. Mirad qué padre. Selección. 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 ¿Qué no querías? Fuera. Mirad. Se para de hoy. ¿Cuánto hay? 3, 2, 5. 5. Selección. Selección. Mirad qué padre. Mirad este de ahí. Mirad este de ahí al lado. Es un nevado, pero es un intenso. Selección. 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 Y más selección. Y más selección. Mira qué cola. Buah. Está venido para afuera. Selección. 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 Mirad. Lo veis blanco. Selección. Selecciona los pájaros que ustedes hagáis. Que no. Comprad pájaros que ya está. Que después ustedes debáis y disfrutéis cada vez menos esto. Pues yo no me siento pena. ¿Por qué? Porque el pájaros tenía comida de esto, lo otro. Que no lo hacían más tarde. Qué culpa tengo yo. A este pájaros ahora lo embucho yo por mí. Le embucho esto. Lo saco para adelante. Y a la larga después me trae problemas. Porque no tiene una línea genética fuerte. Yo ponerme y tengo una línea genética que es mía. Ya. Le diré. Pues tú has comprado los pájaros. Claro. Que lo han comprado. Y de ahí ha hecho yo mi selección. Porque ustedes estáis equivocados. Entonces por eso por ver. Todo el mundo ha comprado pájaros de todo el mundo. Nadie tiene su propia línea. Es decir. Juan. Que tú los compras. Mentira. Esto la mayoría. El 80% pone mi anillo 5 a 18. Ya lo digo. Y esto igual. Además que lo que quería en condiciones son los míos. Pues yo lo sé. Mira. Lo ve. Ahí está haciendo el niño. Mira que pájaros. Mira que pájaros. Mira que pájaros de pájaros. Selección. Los dos son mi anillo. Los dos. Esta está en el concurso de campeonato del mundo. Y esa es en brenos. Esta está aquí. Pero lo sé porque tiene la cola corta. Y así. Señores. Y esto es lo que vale. Y esto es lo que os voy a vender. El que quiera pájaros en condiciones. Selector. Lo va a tener. Que va a disfrutar los pájaros. Que no. Que vaya a una parería y los disfrute. Yo estoy aquí para disfrutar de mis pájaros. Que me den buen pájaros. Y que yo disfrute de la gría. Por lo cual. Yo voy por la anilla. Seiscientos. A que lo vea. Seiscientos. Veintisiete. Anilla. Seiscientos. Veintisiete. Seiscientos. 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 Pa. 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 No paro. No paro. No paro. No paro. Sacaparo. Esto ya sabe que viste en el video anterior. Que van a ir a la voladera. Pero que no paro sacaparo. Los arbinos Los faeos fuera Faeos fuera Os voy a explicar por qué Quédate, creo que está por aquí Un paro que está atontado perdido Atontado, que con 20 días se muere ¿Por qué no me coméis? No disfruto, yo no disfruto En los perlados estoy disfrutando Mirad Mirad, aquí viene el perlado ¿Lo veis? Junto con un faeo ¿El año que viene? Pues lanzad con mis propias líneas Estos, los arbinos Mirad los arbinos Son los arrojos, mirad Ahora mismo No lo estoy disfrutando Porque en pareja no vale Tengo que sacar la primera selección Y quitar todo lo que no valga Y me cuesta mucho arrancar con una línea De todos los paros Me cuesta mucho Pero que es lo que hay Es lo que hay Yo lo paro hoy Es chau todo esto Hoy Mirad, todo lo que me ponen Yo lo apunto a los números ¿Dónde vas? Más todo esto que ha puesto? Hoy domingo Se han puesto uno Pero te veis que lo enfoque bien Ahí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince En pedales Sé todo esto ¿Dónde están? Todo esto Sé en pedales ¿Qué hacen voy? Más todo esto Y mirad ustedes las crías Como están A ver si disfrutan o no Gota automática de agua Sus pastas las de estos Mira, ya están empezando a hacer la primera muda Mirad Mira cómo está todo 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 lleno de pisiones Todo Que mañana le abro otra vez tomar ¿Para qué? Para que las colas Que estén comiendo ahí Mirad Sus pastas Sus grillos más No puedo hacer ¿Lo ves? Mira, lo mismo en rojo Esto es lo mismo Fan Multipower Pero le he hecho rojo Y sus semillas ¿Lo ves? Las espaldas A ver si lo veis ya haciendo la muda Ya empieza a coger los rojos Eso lo han picoteado la cabeza Los padres Que veréis cuando coge esos rojos Potentes Mira, más todo eso de ahí Para todo eso de ahí Yo estoy orgulloso Con lo que tengo, señores Y cada vez los paros están más gilipollas Es decir, más Perdón, mirad Eso está cogiendo color Cada vez están los paros más Que something fuerte y todo Y esto es lo que hay Yo los paro desde la muda Empiezo yo para la cría Luego no Ahí, que tengan cuatro Ahí, que como en condiciones Mirad Ya no está empezando a hacer la muda, ¿eh? Lo veo, ¿no? Ya están empezando Mirad que padre Esto es lo que hay Y esto es bueno Crían bien y son buenos Porque son buenos Ya lo diré Ya lo llevan yo en un día Y el que coge Sí, Dios Al otro barrio El que coja ¿Cómo que es de allí? Lo voy a hacer Que tiene el ojo malo Ese de ahí Pues se va fuera Fuera Aquí todo el que esté malo Fuera Yo tengo mis líneas en ética Y el que lo coja bien El que no El que lo pague bien El que no Paro de la parería Donde quiere Yo no tengo de hecho Que yo no lo tengo Yo el que tenga aquí Va a disfrutar De un paro en condiciones El que lo quiere El que no Me da exactamente igual Yo paro Que son buenos Se quedan aquí Y se acabó Todo lleno de paros Todo lleno de paros Mirad Todo lleno de paros Todo bebiendo ahí los paros Lo veo o no Que es lo que hay Y es lo que hay La verdad Con su agua automática Se baña y de todo Mirad Mirad cogiendo ya el amarillo Que lo repase Que no se ve bien Y esto es lo que hay Señores Cada vez los paros Crían peor Pero esto es lo que hay Esto es lo que hay Que los quiera bien Que no No me importa Los paros Están medicados Por aquí Estos paros Nada más Tomas Desde que nacen Hasta antes De la de estos Cuatro días Se acabó El que aguante bien Que no fuera Yo lo tengo muy claro Mirad Que es pepino De paro Mirad que es pepino De amarillo De la blanca Que roba De la blanca Mirad Lo veo o no Cuando lo veo De comer Lo veo o no Pues eso es lo que hay Y ahora hay que pagarlos Que los queda bien bien Estos son Mercedes Mercedes De chapa Pero de motor Pues ustedes nada más Veis la chapa Veis chapa 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 He hecho el vídeo Muy largo Os veo por ahí Hasta otra Amigos los canarios Hasta otra Un gran saludo Hasta el próximo vídeo Hasta luego